¿Cómo será el tiempo en estos días? Que dice el servicio meteorológico. Sí, bueno, mañana fresquita, como venimos diciendo, pero en cuanto a la temperatura, tenemos 15 grados 4. Quizás se siente ese viento norte que está pronosticado para el día de hoy, que no va a ser con ráfagas, no hay que preocuparse tanto por eso, pero sí tenemos el aire frío que estuvo entrando el finde y que ahora todavía va a permanecer durante las próximas mañanas y noches. Pero ese viento norte es el que va a ayudar a que la temperatura sube, sube y se recupere por las tardes. Por eso hoy tenemos ya 26 grados. Ayer también estuvo fresco, la máxima que estuvo rondando los 21, 22 grados, no más que eso, pero ya hoy vamos a notar que va a estar más lindo, más agradable y más primaveral el ambiente. Mañana ya hablamos de calor, cálido el ambiente otra vez. Fíjense que subimos a 32 grados, de 26 a 32. A 32. Está para mangas cortas. No te digo desde bien tempranito porque, insisto, el aire fresco va a permanecer por la mañana con una temperatura mínima de 12, 13 grados, pero la máxima ya supera ampliamente los 30 grados. Y vamos a notar que va a subir rápido esa temperatura a lo largo del día, de la mañana y del mediodía. La nubosidad que va a ser escasa, muy poquitas nubes en el cielo. Y el cambio de tiempo que otra vez llega el jueves. Como pasó la semana pasada, viento fuerte desde el sector sur, con ráfagas, con tierra porque está muy seco el ambiente, polvo en suspensión. Y ese descenso de la temperatura porque es aire frío nuevamente el que va a entrar para el día jueves. Desde temprano, desde las primeras horas del día vamos a notar este cambio. Así que preparen otra vez un abrigo. Hay que tener todo a mano. La ropa liviana y el abrigo todavía del otoño se podría decir. 22 grados solamente a la máxima, baja por lo menos 10 grados la temperatura. Y la nubosidad va a aumentar. A diferencia del sábado que se mantuvo despejado el cielo, ahora vamos a notar que el jueves va a estar entreparcelmente nublado, cubierto e incluso no se descartan algunos chaparrones, pero muy aislados en el oeste de la provincia. El viernes mejora rápido el tiempo, pero va a permanecer fresco. Mirá, 10 grados de mínima, máxima de solo 20. Para cerrar esta semana que es mucho más corta para muchos. Bueno, y ahí estamos. Bueno, esto a mí me preocupa esto. Y sí, la verdad que sí. Y el viento, no otra vez. Ya con el del sábado ya tengo por todo el año. Creo que va a ser un día muy parecido con lo que muestra el pronóstico. Con ráfagas así intensas y mucha tierra, que es lo que todavía no se calma porque no hay lluvias. Bueno, pasemos a información de servicios, a ver qué es lo que hay. Muy bien, pagos. Vamos con los pagos ANSES. Pensiones no contributivas, les toca a los DNI terminados en... ¿Ocho? Y nueve. Muy bien. La asignación por embarazo es para los DNI terminados en cero. Cerito, muy bien. La vacunación, sarampión, rubiola y polio. En el jardín maternal Luna Lunera, en el barrio Alta Córdoba, La Valleja al 2.281, desde las once y media. Centro a nivel inicial García Fuar en Alta Córdoba, en Urquiza al 1.641, de 11.30 a 14.30. El centro a nivel inicial Presidente Sarmiento, en Cofico, en la avenida Roque San Espeña, al 1.211, de 10.30 a 12.30. Muy bien. El jardín maternal general Francisco Ortiz, de Ocampo, en Barrio Centro, en la calle Salta, al 2.32, de 10.30 a 12.30. El centro a nivel inicial de La Inmaculada, en el centro también en la Entre Ríos, al 142, el horario de 12.30 a 14.30. Centro a nivel inicial Manuel Lucero, Barrio Alta Córdoba, Fraguero al 2.164, de 11 a 14 horas. Bueno, a ver, tenemos algo más de vacunación. Presten atención, por favor. Jardín maternal Entre Ríos, en Barrio Alta Córdoba, Trafalgar 875, de 12 a 14. Centro a nivel inicial Provincia de Formosa, Alta Córdoba, Rodríguez Peña, al 1.1548, desde las 12. Centro a nivel inicial Instituto Vitorino da Feltre, en Alta Córdoba, Fra y José León Torres, al 475, de 12 a 15 horas. Muy bien. ¿Algo más de vacunación? Sí, más jardines maternal. Este es el caso de nuestra madre de La Merced, en Barrio Alta Córdoba, Mariano Fraguero, el 2.389, de 11.30 a 13.30. El centro a nivel inicial San Roque, en Villa Corina, Mariano Usandivaras, al 2.080, de 11.30 a 14.30. El centro a nivel inicial José Díaz Rodríguez, en Barrio Patricio Soeste, Madre María Brígida Pastorino, 3.500, de 11.30 a 14.30. ¿Algo más? Sí. El centro inicial Hijas de la Inmaculada, en Barrio Villa Corina también, en Ramón Lista, al 2.055, de 11.30 a 14.30. El centro a nivel inicial Arturo Capdevila, en Barrio Ampliación Residencial América, Avenida Capdevila, al 709, de 14 a 17. Sala Cuna, Monseñor Angelelli, en Barrio Ampliación América, Quilovil, sin número, de 9.30 a 10.30. Bueno, no sé si nos queda algún más, sí hay más, hay más centro de vacunación. Sala Cuna Divino Niño, en Barrio Patricios Norte, Aldana y Ortega, 3.658, de 9.30 a 10.30. Sala Cuna, Manitos Creativas, Barrio San Jorge, eso es, en Chorroarín, al 2.851, de 9.30 a 10.30. Sala Cuna, Dulces Caricias, Barrio Ampliación San Jorge, Río Pasaje, 2.641, desde las 9.30 hasta las 10.30. Bueno, atención mamás, que estos son los dos últimos lugares. Sala Cuna, los únicos privilegiados, Patricios Norte, en Díaz Gómez, al 2.580, de 9.30 a 10.30. Sala Cuna, mejor decir, es hacer, Barrio Patricios Oeste, Díaz Colodero, al 3.416, de 9.30 a 10.30. Bueno, fantástico, hemos cumplido con las mamis, ahí tienen todos los lugares de vacunación, en todos los barrios de la ciudad. Bueno,